Hola amigos de YouTube, este es mi primer video de YouTube y estoy haciendo este video porque me encanta ser YouTuber y espero que ustedes me den mucho apoyo, se suscriban a mi canal y me den mucho like, mucho like en los videos quiero ser YouTuber, primera primera cosa mi nombre es Shelly Carnacios Sandoval segunda cosa, soy mexicana tercera cosa, viva los Estados Unidos cuarta cosa, me gusta la comida típica de mi canal quita y última cosa, me gusta hacer YouTube y espero que les guste mi video, que me den mucho like y se surva como dije en la página anterior y lo quiero mucho y nos vemos en otro video